Reclamando un proceso de paz con justicia, social e igualdad para todos los comandantes del Frente de Guerra Franco Benaví desde el bloque occidental Jacobo Arenas de las FARC, anunciaron desde las selvas de Nariño que acatan la orden para la liberación de los soldados profesionales Nelson Gabriel Vázquez Reina y Edward Paz Pantoa. Las víctimas fueron retenidas en maniobras militares de esta guerrilla desde el pasado 18 de agosto en el sector conocido como La Herradura, zona rural del municipio de Cumbitara en el sector de la cordillera en el norte de Nariño. Como muestra de subordinación acatamos la orientación inmediata de las instancias superiores de dejar en libertad a los soldados profesionales de nombre Nelson Gabriel Vázquez Reina y Edward Paz Pantoa, pertenecientes al batallón Boyacá Brigada 23. Aunque la fecha exacta de la liberación no se ha dado a conocer, el grupo armado manifestó. Siempre hemos manifestado nuestra voluntad de paz, pero esto no quiere decir que somos un ejército derrotado. Orientamos a todas las comisiones y unidades de cesar el juego y suspender acciones en contra de las fuerzas militares y policiales, como muestra de voluntad, ante los casos evidentes de alianzas entre las fuerzas públicas y grupos paramilitares en el departamento de Nariño. Mientras tanto en Pasto, los familiares de los dos militares exigieron al ministro de la defensa, Iván Velázquez, que deje a un lado lo que consideran es una actitud guerrerista y ordene la suspensión de acciones ofensivas en la zona para permitir que los soldados Paz y Vázquez puedan retornar a sus viviendas en un corto tiempo.